Comenzamos un nuevo taller que lo he denominado 10 danzas peñeras. Esas danzas son las comunes que uno las escucha en las peñas, en los patios, como chacarera, simple, doble, gato, escondido, remedio, remedio tamisqueño, arunguita, guaira muyoj y una coreografía de samba. Las clases van a comenzar el lunes 2 en el gremio municipal de la ciudad de La Banda, SUEM, Avellaneda 664, entre Moreno y Necochea. Tienen dos horarios en los que pueden elegir, el primero 21 horas y el segundo a las 22 horas. Eso para quienes arrancan de cero. Aquellos que saben alguito, poco, bueno, también los lunes y miércoles tienen el horario de las 18 horas o bien de las 23 horas. Bien, lo importante es que todos aprendan a bailar, tengan o no tengan conocimientos. Y bien lo decía, se eligen estas danzas que son típicas, que generalmente se escuchan y se comparten en distintos espectáculos. Así es, son danzas que uno la ha ido bailando en los festejos de Santiago, en el patio de Froilán, en Upianita, en los lagos, se ha visto el público turístico, más que nada, que son las danzas que han ido bailando. Y bueno, la idea es esa. Y sobre todo en estos tiempos, es recomendable por los profesionales en salud, por la actividad, por la recreación, por la actividad cardíaca, pulmonar, muscular. Y bueno, los psicólogos que recomiendan más que nada para poder sociabilizar, cambiar un poco el oxígeno, cambiar las energías. Eliminar un poquito el estrés también a través de la danza. Exactamente, porque es una hora en donde están totalmente desconectados de la otra realidad, fuera del salón, en donde, bueno, más allá de que aprenden, transpiran, conocen gente nueva y bueno, van olvidándose un poquito de los problemas, ¿no? Bien, seguramente se van a pasar lindos momentos. ¿Y está destinado a alguna franja etaria en particular? Para jóvenes y adultos. Esto es únicamente para jóvenes y adultos. Gracias a Dios, para niños. Ya hemos cerrado la inscripción en el mes de junio con 36 niños para principiantes. Y después, en otros días, tengo niños avanzados. ¿Hay que realizar inscripciones previas para todas estas clases? Y sí es conveniente, sí es conveniente porque el salón, si bien es cierto, es grande, pero gracias a Dios siempre se inscribe mucha gente. Y bueno, ver la posibilidad, si puedo abrir otro horario, otro espacio para poder trabajar en caso de que seamos muchos. Prefiero tener la cantidad exacta de personas para que ellos puedan trabajar cómodos y para que yo les pueda enseñar cómodamente. Gracias. 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 Gracias.